¿Qué es el Taller de Poesía? Por medio de... o sea, no me viene a raíz del poeta Pedro Bonifacio Palacios Y es un pseudónimo impresionante Vivo en la ciudad de San Justo, soy de La Matanza Nací ahí y sigo viviendo ahí, tengo 49 años Vivo del rock, soy un rockero considerado dentro de lo que es el heavy metal Pero lo mío es rock pesado Me gusta el blues, me gusta el jazz, me gusta el rock and roll Y me gustan también las bandas duras Bandas como Megadeth, me gustan también bandas... También gustan bandas como Yes, como Deep Purple Hablabas de Alma Fuerte Por un lado entonces la banda, ¿qué contarías de Alma Fuerte? Alma Fuerte está próximo a sacar un disco en este 2012 Tenemos 8 discos de estudio, no perdón, 7 de estudio, este sería el octavo Y creo que 3 discos en vivo Yo por mi lado tengo 3 discos en mi como... O sea, es una ramificación, no es una carrera solista lo mío Soy un tipo de andar mucho por el país Y de escribir cosas que veo Bueno, y también tengo una orientación dentro de lo que son las cosas personales Experiencias y cosas así Me gustó eso, ¿qué es lo que ves? O sea, ¿sobre qué cosas te gusta escribir? ¿Qué ves? Y yo veo personajes, veo dignidad Veo personas que con pocos recursos siguen manteniendo la tradición Siguen manteniendo lo que son las costumbres Las costumbres de los pueblos Veo que el país es hermoso Veo también una parte muy interesada dentro de lo que eran multinacionales Dentro de lo que es el recurso minero que me tiene muy inquieto Donde yo creo que no le van a dar pelota a las protestas Y van a seguir haciendo lo que se le canta a las pelotas Porque sé muy bien de que hay un convenio firmado por 50 años como recurso minero Y estoy en contra de las minas por la inciviación Que es a cielo abierto por medio de Cianuro Hablabas de esto de San Justo Quizás después vuelvo a otro lugar Pero hablabas de San Justo y yo me crié cerca de eso Cuando la Rotonda no estaba con una autopista por encima O cuando la Ruta 3 no tenía tantos carriles ¿Qué ves vos de ese San Justo de tu infancia y de este San Justo de hoy? Y que no hay más ranas en los charcos De que no hay tantas nivélulas Que se yo Veo de que está bien el progreso Estoy de acuerdo con lo que es el progreso Pero no con el progreso destructivo Pero sigo teniendo vecinos de cuando yo fui a vivir Yo nací en Provincias Unidas Que ahora es Juan Manuel de Rosas Y de acá de Zapiola en una casilla de madera En la casa de una partera De ahí me mudé a Camino de Cintura y Catamarca De donde estoy viviendo ahora Yo vi crecer ese barrio Y cómo se fueron Deforestando los baldíos Y hay algunos vecinos que conservo O sea que siguen estando en mi barrio De cuando yo tenía dos años Que lo primero que me pasó cuando me di a la casa A mi abuela casi me piso un camión Pero Porque soy muy inquieto Bueno Tengo los mismos vecinos Algunos fallecieron Mi padre falleció muy joven Pero bueno Ahí ese barrio a mí me enseñó A pegar ladrillos A hacer pastones en la calle A entrar metros y metros de arena Para construir la casa Ahí las familias hacían su propia casa No existía esa cosa De hacer duples en los terrenos Y vender En general se compraban el terrenito Y se hacían la casa Cosa que ahora no pasa tanto A una pareja que quiere forjar su futuro Le cuesta mucho comprar un terreno Y hacer su casa En aquella época También yo te puedo hablar O te puedo contar De un La Ferrere En donde Cuando llovía Los chicos festejaban Porque podían irse a la calle Para bañarse Porque la calle se llenaba de agua Y vos ¿Qué otra cosa contarías De aquello y de esto de hoy? No, de eso sí Yo también lo viví Donde había un charco Nos tirábamos ahí Aparte Por ejemplo Yo estoy a dos cuadras De camino de cintura Y ahí vamos a cazar ranas Había culebras también Había un montón de cosas Había cuises Había gente que los cazaba Y los comía Vos ibas a La Ferrere Y ya agarrabas liebres Había perdices Un montón de cosas Bueno Todo esto Desapareció Tenés que irte más Internarte más Por los campos Tenés que ir por la zona de monte Tenés que ir por la zona de lobos Y hasta ahí nomás Tenés que andar buscando Algunos caminos Intestinos Digamos ¿No es cierto? Algunas huellas por ahí Como para Encontrar estos bichos Pero Yo creo De que sigue siendo Un barrio Un barrio de trabajadores La Ferrere También fue un escritor Fue un periodista Fue un tipo que hacía Hora de trabajo De teatro Tengo muchos amigos También por esa zona Y bueno Veo de que ahí Sí está faltando Mucha Mucha infraestructura ¿No es cierto? Hay partes donde no hay drenaje Donde no hay agua potable Todavía Eso es parte del progreso Sería bueno Sería bueno también Seguir conservando Espacios verdes Yo creo de que Hay cosas que uno Las ve como Como suceden Y no se pueden evitar Porque Yo no soy Este Diputado Ni tampoco soy Soy un político Ni un legislador Ni un gobernador Yo lo que hago Es describir el presente Por medio de mi guitarra O si no contar Algunas historias O vivencias personales Hablabas De unas imágenes De una historia Que tiene que ver Con la gente Con el pueblo Que desapareció En la música ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se conserva? ¿Qué es lo que cambió De aquello Que vos viviste Que viste en el origen? Yo lo que veo De que lo que cambió Fue el negocio Antes Por ejemplo Había muchas agrupaciones Sí Y de pronto Había Músicos En esa época Que quizás Grababan Y no sabían De que se podían Registrar los temas Y cobrar Ahora es como Que se industrializó Un poco más eso Y Hay que tener Mucho cuidado Para las nuevas agrupaciones Porque todo eso Chupa un poco Lo que es el espíritu De la banda Y quizás Lleguen a No lleguen a puerto De una manera ¿Cómo te puedo decir? Quizás se separen Antes de tiempo Yo pienso Que todo pasa Por creer en uno Y estar convencido De lo que uno está haciendo Y tocar Y después bueno Ir peleándola Para ver Donde se puede abrir Alguna puerta Como para que Tu música O tu producto Llegue a lo que es La parte de difusión Como para que Esto se Se conozca Se conozca más Por medio De la radio Pero hay una parte Que se llama Internet Que también Todo eso se utiliza Yo soy cero Internet No tengo ni página Ni Facebook Ni nada de eso Me manejo con algunos amigos Que por ahí me comentan algo Sé que hay páginas En mi nombre Pero no son oficiales Entonces todo eso Me saca un poco De la preocupación De lo que es El afán del éxito Me deja más Por el lado del arte Y la parte genuina Que es tratar De buscar lo mío Y no tanto Lo que se está haciendo Claudio Parece que te están buscando Yo voy a tratar De cerrar esto ¿Por qué Pedro Bonifacio es Palacio? ¿Por qué Alma Fuerte Cuando eligieron? ¿Por qué ¿Qué rescatan de Alma Fuerte? Bueno Alma Fuerte fue Un escritor Periodista Fue un tipo Combatiente Humanista Este Que no fue reconocido Tampoco por la Academia Española Creo que Rubén Darío Fue uno de los primeros Que dijo Este tipo Es impresionante El seudónimo Es increíble Y Alma Fuerte Viene a raíz De que cuando Ricardo Me llama a mí Después de Hermética Para armar la agrupación Me dijo Mirá Tano Yo fui a sanar Con mi esposa Y mi hija Y donde fuimos a comer No sé si por pergamino Por donde Había en la mesa Una poesía de Alma Fuerte Y era como los bueyes Me dice Entonces yo decidí Poner al grupo Alma Fuerte Le dije Ya vamos a ir a la casa Donde nació Alma Fuerte Porque está Diez cuadras en mi casa O sea de que Y bueno Por mi barrio Es todo colectivo Como dice la canción Que yo dice la música Y Ricardo la Letra Colectivo Bibliotecas populares Escuelas Salones Escuelas Todo Todo lleva a nombre Alma Fuerte Porque San Justo Es la ciudad natal De Alma Fuerte Así que a mi Me enorgullece mucho Porque es un tipo Muy aguerrido Y además Es un poeta Para tenerlo en cuenta Por 100 años más Por muchos años más Digamos Aparte hay mucha historia En San Justo También había una pulpería En la rotonda Donde iba Juan Moreira Tiene sus cosas Tiene sus cosas Ahí Bueno estamos muy cerca Al Arroyo Morales Donde estuvo el combate Con Telomeán Con Diez Contra Juan de Garay Que fueron los telominos Que fueron justamente Los Gerandíes Mucha historia Y aparece esto De Alma Fuerte No es entonces casual Uno lo sospecha Te preguntaría Por un escritor Que elijas Una escritora Y un porqué Hablaste de Alma Fuerte Otro que elijas Y un porqué Una escritor Una escritora Yo elijo Mi compañero Ricardo Iorio Y también elijo Bueno Se me escapó Vamos con Iorio Pero por qué Lo elegís Porque entiendo Directamente Su mensaje Me parece De que tendría Que estar En los libros De las escuelas Tendría que agarrar Una poesía de él Y tendría que estar En las escolares Una mujer De tu historia De la historia del mundo Que elijas Y un porqué Me llama mucho Delfina Que fue la mujer De Pancho Ramírez La mujer De Chacho Peñalosa Ana Surduy Sigo mucho A veces La senda De los caudillos Federales Ando mucho Por las provincias Y voy Anduve por Barranca Ayaco Anduve por Loma Blanca Que es el pueblo De Olta Donde mataron Al Chacho Peñalosa Anduve por Chepe Donde estuvo Santo Guayamas Anduve también Por Guandacol Donde estuvo Ay Se me escapó El nombre de este hombre Pero también Fui a Concesión de Uruguay Donde estuvo Pancho Ramírez Santa María Arroyo Seco Donde fue ultimado Donde ultimaron En Barranca Ayaco A Quiroga Quizás La curiosidad También sería esta ¿Qué te lleva A ir a todos Esos lugares? La historia Aguerrida O sea Cómo se construyeron Las cosas Los tratados Que se hicieron Y las traiciones Y ver cómo Con un decreto Se tira toda la mierda De golpe Yo soy de apostar Al gobierno De turno A veces Pero por una cuestión De que me gusta Trabajar para eso Porque yo pago Mis impuestos Yo tengo un hogar Yo toco Y pago Sadaí Y todo eso Entra dentro De lo que es Digamos Lo que es La recaudación Del fisco Entonces Es como que Uno espera También a cambio De que estas cosas Se apoyen Tendría que haber Más espectáculos públicos Donde el rock Se podría explayar Más Hay Hay Pero tendría que ser Un poco más Más multitudinario Donde se puedan haber Espacios más grandes Y estén Otro escritor Que rescato También es Al Eugieco Y a José Larrable Se me ocurre Cerrando ¿Algún fragmento De una canción Que elijas Que te acuerdes ahora Y que quizás La puedas entonar Un poquito? Mirá Se me pasa mucho Pero Nada es imposible Y si tiene argumentos El dolor Manifiesta verdad Es un hecho real Es una frase De una canción mía Que se llama Incondicional ¿Te animás a tararearlo Un poco? Sin guitarra no Qué momento Gracias Claudio Por acompañarnos No al contrario Gracias a vos Saludos a todos No al contrario No al contrario No al contrario No al contrario